A ver... Bueno, hay segundos que seguir sonarcando. Ahora he quitado la tarjeta de USB. No veis nada de ruido, muchísimo más rápido. Voy a... Perdón, voy a tirar el contenido de la tarjeta... Ahí lo tenéis. Me lo compro en la tarjeta. Y escribí un programa que se llama el de aquí. Tenemos el marcha. Y vamos a... Bueno, ahí lo tenéis. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Qué pasa? Sí. 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 Así. Sí. 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 Gracias por ver el video.